Consultoría del gestor al consumidor brindó algunas recomendaciones para evitar el alto consumo de energía eléctrica en el mes de diciembre y una de ellas es hacer instalaciones luminosas con sistema ahorrativo, así como desconectar electrodomésticos que no están en uso, entre otras medidas. Hacer instalaciones luminosas con sistema ahorrativo, ya hay LED ahorrativo, tanto de un solo color como de multicolores. Hay especiales ya para ahorrar energía. Y ahora que también están muchos jóvenes y niños en los hogares, no estar abriendo constantemente la refrigeradora y evitar que los niños dejen conectados los aparatos electrodomésticos, porque estos aparatos electrodomésticos estando conectados, mucha gente dice no consume energía. Sí, consume energía eléctrica y esa energía se llama estática y el equipo de medición la está marcando y esto hace que se dispare el consumo de energía eléctrica dentro de los hogares. También no utilizar mucho tiempo los abanicos, priorizarlo con el mantenimiento de los abanicos, la lavada de las aspas, el engrase, el engranaje de los abanicos y no también estar usando mucho lo que son los cargadores. Los cargadores en los hogares, cuando están conectados, consumen el 15% de energía eléctrica y si no están conectados al sistema o no están cargando el celular y están conectados, están gastando el 15%. Esto significa estar en el cuido, pendiente de los niños y los jóvenes, con el uso de los cargadores de los celulares y las tablets. Y de esta manera, si ya es de noche y se están iluminando con las luminarias de adorno navideño y son suficientes no encender las luminarias de techo, para evitar después en enero estar reclamando por el consumo excesivo de energía eléctrica. Arriola recomendó la importancia de darle mantenimiento apropiado de todo el sistema eléctrico. En esta semana comienzan a recibir el aguinaldo los trabajadores de las empresas privadas, darle un mantenimiento apropiado a todos los sistemas eléctricos, ya sea renovación total o un 50% de la inversión, para que su consumo de energía eléctrica no se dispare en este preciso momento. Noticias 12, Darlen Tellez.